Durante este fin de semana, el sábado, durante un operativo de seguridad en Playa Vicente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública abatieron a Reinaldo N., alias El Quemado, presunto líder de una célula delincuencial, resultando lesionados dos oficiales durante el enfrentamiento. Estos hechos ocurrieron en Playa Vicente, derivado de una serie de estrategias preventivas que permitió ubicar al sujeto conocido también como el pelón de Abasolo del Valle, registrándose en el lugar un ataque entre uniformados y presuntos delincuentes. A partir de una labor de inteligencia, se determinó que Reinaldo N. era buscado por las autoridades con relación a la masacre de la familia de ganaderos en Abasolo del Valle y por diferentes delitos en las regiones de Playa Vicente, Azueta, Isla y Juan Rodríguez Clara. Durante las acciones resultaron lesionados dos elementos de la fuerza civil que fueron canalizados a los servicios de salud a fin de atenderlos de manera urgente, mientras que Reinaldo N. resultó abatido en el lugar de los hechos y enseguida se implementó un operativo para ubicar al resto de los integrantes de dicha célula delictiva. ¡Gracias!